bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla para poder hacer este proceso siempre recomendamos ver el vídeo tutorial paso a paso hasta el final también tenemos que estar conectado a una red de wifi en este vídeo tutorial vamos a utilizar un método diferente como anteriormente vamos a utilizar un método anteriormente entramos por la cinta bloqueada con un código pin pues bueno ya eso en este vídeo tutorial vamos a hacer otro método vamos a devolvernos lo que es hacia atrás nos devolvemos hacia atrás devolvemos hacia atrás como ustedes saben anteriormente entrábamos que dice política y privacidad y aquí vamos vamos a utilizar el mismo la misma entrada pero que vamos a utilizar diferente opción vamos a darle que dice www.com que vamos a hacer aquí pues vamos a esperar que cargue ahora lo que vamos a hacer esperamos que cargue lo que vamos a hacer es darle a las rayitas que aparecen aquí en el lado el lado derecho parte superior le damos clic aquí a esas tres rayitas ahora le vamos a dar que dice iniciar sesión le damos en iniciar sesión esperamos que cargue como pueden ver aquí sale google vamos a darle quien dice google agregar cuentas de google y aquí nos sale ayuda aquí en la parte de abajo parte inferior vamos a dar dice ayuda presionamos le damos clic y aquí lo que vamos a hacer es escribir youtube yo sube en alguno de los casos si no te sale con youtube vas a escribir contraseña y no te sale con youtube vamos a darle para ver sale un vídeo y tú ves que se escriben youtube y no te sale un vídeo entonces lo que vas a hacer es escribir youtube para que te salga el vídeo le vas a dar clic al vídeo vamos a esperar que cargue el vídeo está que es lo que vamos a hacer pues bueno le vamos a dar a esos tres punticos que nos aparece aquí el puntico le vamos a dar a quien dice compartir ahora le vamos a dar a dices se haré y youtube en el enlace en todo el centro le vamos a dar suavemente suave ahí le vamos a dar ahora donde dice compartir le damos aquí y vamos a seleccionar lo que es google chrome o si no seleccionamos aquí mensajes vamos a seleccionar mensajes que más rápido nos vamos a mensajes llegamos a que dice el nuevo nuevo mensaje escribimos cualquier número no importa lo seleccionamos luego de haber seleccionado vamos a borrar esto ahora vamos a escribir www youtube.com www.youtube.com www.youtube.com.com le vamos a dar aquí en enviar le vamos a dar aquí a recargar luego seleccionamos youtube y nos llevaría directamente a youtube vamos a dar hacia arriba le vamos a dar aquí a la bolita le vamos a dar aquí a la bolita ahora le vamos a dar aquí en configuración vamos a darle a quien dice accesibilidad esta opción que ustedes ven aquí le vamos a dar en accesibilidad habilitamos esta opción le damos a la segunda opción que se habilitó ahora le vamos a dar a quien dice configuración las letras azules las letras azules estamos aquí en visión buscamos a quien dice el menú de accesibilidad habilitamos vamos a darle clic le damos a quien permitir y aquí hemos habilitado accesibilidad le vamos a dar a que dice configuración de asistente de google escribimos aquí en el teclado mi browser le damos en enviar le damos aquí continuar ahora aquí devolvemos vamos a seleccionar google y aquí vamos a escribir nuestra página oficial que se llama de epi cell y vamos a dar clic ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí dice android tv a darle clic y aquí vamos a darle donde dice ver más entendido y vamos a encontrar una entrada encontrar una entrada que dice a pps de epi cell que sería ésta vamos a darle clic vamos a darle clic a esa opción luego vamos a vamos a darle a las últimas opciones bueno esta sería la opción que vamos a seleccionar acceso directo de a pps vamos a darle clic aquí a esa opción ahora aquí estaría cargando que es lo que vamos a hacer aquí le vamos a dar a quien dice saltar y aquí en la búsqueda vamos a escribir activity launcher que saldría de primero vamos a seleccionar esa opción y aquí nos saldría le vamos a dar en instalar le damos en instalar le damos en abrir ahora vamos a esperar que cargue todas esas opciones ahora vamos a escribir aquí en la lujita w y z que va a aparecer configuración de android vamos a darle clic y ahora aquí vamos a seleccionar esta opción que no tiene la turquita que dice el ferrer trampoline que es la opción que vamos a darle clic le vamos a dar clic le vamos a dar a que dice es siguiente le vamos a dar vamos a decir aquí que no tenemos cable tenemos cable le damos en ok ahora vamos a esperar que nos envíe aquí ahora le vamos a dar quien dice usa cuenta de google vamos a usar cuenta de google a esperar vamos a devolvernos entonces hacia atrás nuevamente de atrás vamos en siguiente estamos en el que vamos en el y aquí le vamos a decir que no tenemos cable 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 le damos copiar sin cable le damos en siguiente ahora le damos nuevamente a quien dice usar sin cuenta de google ahora si nos salió de esta opción que es la que estamos necesitando le vamos a dar en siguiente le damos a dar en siguiente y aquí nos saldría a nuestro activo ahora que va lo que es lo que vamos a hacer bueno vamos a utilizar otro teléfono otro teléfono que esté totalmente desbloqueado y que tenga una cuenta de google agregada y también un bloqueo de pantalla ese otro teléfono y ahora vamos a utilizar el otro dispositivo para utilizarlo que tiene que tener una cuenta de google agregada y ya la tiene el bloqueo de pantalla también lo tiene es lo que vamos a hacer vamos a irnos lo que es ajuste vamos a ajuste y aquí en ajuste vamos a buscar esta opción que dice google seleccionamos google está luego nos vamos a que dice todos los servicios luego vamos a subir hacia arriba hacia arriba hacia arriba vamos a ir subiendo para ir bajando y le vamos a dar que dice configurar un dispositivo cercano le damos donde dice comenzar y aquí va a buscarlo a sincronizar esos este teléfono lo va a sincronizar acá no importa si no son de la misma marca le damos en siguiente le damos en copiar aquí vamos a agregar nuestro bloqueo de pantalla listo están sincronizando ya lo podemos retirar vamos a dejar este solamente a dejar ese como pueden ver ya aquí se sincronizaron y bueno ya aquí en este pedacito lo que podemos darle aquí dicen no copiar ya no llevaría este apartado pero bueno no importa lo que vamos a hacer es reiniciarlo reiniciamos ahora vamos a esperar que reinicie por completo esperar que reinicie lo que quiero es comentarle que vean el video tutorial hasta el final ya que estos dispositivos a veces nos quedan con errores ya nos quedan con algunos errores y como corregimos esos errores viendo el video tutorial hasta el final paso a paso le vamos a explicar cómo solucionar esos errores ya que nos queda quedan pegados nuestros teléfonos que después no funcionaría en la pantalla un poco demasiado lento y ellos bueno ya aquí reinicio vamos a configurarlo pueden ver si bien que está un poco lento es normal vamos a darle aquí en siguiente le damos en siguiente conectado a la red de wifi para dejar conectado ahora vamos a esperar hasta que nos salga que la cuenta fue agregada es simplemente le vamos a dar aquí donde dice no copiar como pueden ver ya se nos habilitaron estas funciones le vamos a dar aquí en el siguiente como pueden ver la cuenta fue agregada diciendo ahora nos llevaría directamente lo que es a los servicios de google ya nos llevó a los servicios de google le damos en siguiente aceptar le damos en hacer copia de seguridad le decimos que no le damos aquí en saltar le damos en saltar nuevamente ahora estamos si detiene en siguiente solo clic a la red espero si se recuerdan y esperamos que nos lleve a hasta la otra le damos un clic le damos de siguiente le damos en skypey introducirse y saltar ya estábamos que llegamos al inicio llegamos a inicio le damos en instalar lo que importa le dan clique si se le devuelve a inicio nuevamente entonces lo que tenemos que configurar lo que suele pasar siempre nos devuelve a inicio entonces hay que hacerlo otra vez y en la segunda vez y nos va a dar acceso directamente al dispositivo bueno le damos nuevamente volvemos para que hemos dicho tenemos que volver a hacer la configuración otra vez le damos en instalar segunda vez ahora si nos va a dar acceso a nuestro dispositivo ahora lo que tenemos que hacer es siendo lo que es ajuste para poder corregir esos errores que nos quedan nuestros teléfonos vamos a vamos aquí en teléfono y aquí no vamos a restablecer vamos a vamos a formatearlo para que nos quede libre de ningún error